El equipo de Cano nos quedó en el primer tiempo, Jotner, Parodimpia, Juanillo CSP, electricidad, base, iluminación, 88 años, sobreciento, calidad internacional Ahora dice VAR, eh, ahora dice VAR, el árbitro Méndez dice Vamos al VAR y esto va a terminar en penal, seguramente Jota, eh Sí, va a ir a ver la jugada Por eso siempre decimos, tranquilos, no se apresuren, que corren, no que esto, que ya pusieron la pelota en el punto penal El que va a tomar la decisión finalmente, y esto tenemos que aprender todos, eh Es el árbitro del partido, es el árbitro Él es el que va a decir, en su interpretación, si existió o no, ese brazo en posición antinatural La vieja frase como para tratar de que todas las manos en el área sean penales Posición antinatural, que es lo único que se puede jugar en esta jugada Claro que es categórica la imagen, el balón que rebota en el codo derecho de Rosalino Sí, pero por eso te repito, todos sabemos que rebotó en el codo Exacto Ahora, la interpretación es el tema Ahí está el tema El árbitro puede interpretar de que la tenía muy pegada al cuerpo Que no es posición antinatural, que es natural, que gire de esa manera en el aire Hay mil interpretaciones que se le puede dar Pero el único que va a tener una decisión es el árbitro del partido Bueno, vamos a guardar entonces, está Larito Méndez observando detenidamente las imágenes de uno y otro ángulo a propósito De lo que está ocurriendo, aprovechamos para la hora, Zaita Juarillo Brito, la mejor casa del árbitro de México del país Con el tiempo de juego, minuto 25 de la primera etapa Y el marcador Yerba Cuña, guapa de Indega, indica Julio González Cabello Cero por cero, cero por cero Deportes uno Ahí está Jota, eh Sanciona el penal Sí Voy a ver la imagen Considera de que esa posición del brazo es antinatural Y sanciona el penal Por eso te digo No se apure, no se apure Tranquilo, tranquilo Hay penal para el equipo de Cano de Termina Finalmente el Mar Suscribe el árbitro Méndez y van a Alexis Penal para Alejandro Silva Penal que lo va a efectuar el 3 Del equipo de Cano Un jugador que hasta el momento no ha fallado Ninguno de los penales que ha paseado con esta chanicheta Este jugador va a ser el encargado de patear el penal Gracias Alejandro Silva Sobra 26 minutos 12 segundos de primer tiempo Se ve el estilo libre penal Lo va a cumplir el número 3 del equipo de Cano Pero está puesto en el punto blanco de 11 metros Lo mira Nacho Don Se dilata este estilo libre penal Muy discutido por cierto Esto se suscribió Gracias a ver las imágenes del monitor El barrio José Penal Justamente ahí lo vemos Alejandro Silva Que va a tomar carrera Número 3 finalmente Finalmente se ve el penal Que corresponde al equipo de Cano Agazapado Nacho Don Autoriza Méndez Dos, tres, cuatro pasos El número 3 se fue en la hora ¡Gol! 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 Es lo que es característico Del número 3 Alejandro Silva Sí señor Los saltitos Impaicabones Del número 3 Del equipo De la franja negra Descolocando totalmente A Nacho Don La pelota mansa Melancólica Románticamente Se desposita Del ángulo Superior izquierdo Del pórtico Villarriqueño Con tiro Libre penal El Santibangio Del fútbol de Cano Ahí estuvo Quiero Alejandro Silva Mira lo que hace Un pasito aquí Otro más allá El remate Al palo zurdo Con tiro libre Penal 1-0 Para el decano Sí Y siempre campeón La mea orgullosa Bandera Le impeña Tu franja gloriosa De noble pendón Resurra a los limpias Sus dirigentes Y bravos leones Del gran capital 6.50 ¡Gota! Como ya es costumbre En Alejandro Silva La manera que batea el penal Pasitos, pasitos Saltitos, saltitos Y allí La coloca al palo izquierdo Cuando el Nacho Don Que había aguantado Hasta último minuto Se rejostó Al otro palo Lo descolocó totalmente La colocó suave Al palo izquierdo Para poner a Olimpia Sí Por Ale Silva Para poner a Olimpia 1-0 En el partido El gol se convierte Minuto 26 Primera etapa La marca Creo que fue Panía Guatoledo Que venía cerrando Rosó en la marca Terminó por línea de fondo La gambeta del Willy En el área de Guayleño Estiro libre de gira Corresponde al equipo De la Fanda de Janeiro Al acabado del segundo tiempo Juanillo Bristol La mejor casera De los domésticos del país Con el tiempo de juego Minuto 15 De la segunda etapa Y el marcador Y el vacuña Guafedé Indega Indica Julio González Cabello 1-0 para Olimpia Deportes 1 6.50 M Pero está puesta En el triangulito Se ve el estiro Libre de gira Punta zurda Aquí lo va a cumplir Aparece Alejandro Silva Derecha Mino centro largo Pronto Libre acá Lleguido por el medio Cabezal ¡Gol! 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 Excelente El centro de Alejandro Silva Tirándose para el centro Por izquierda de la derecha. Angulito, zurdo, con patín derecho. Pero está regoreada por los... Por los aires, señoras y señores. Y pateando con la cabeza. Richard Ortiz. Sacaba de alma como Lando. Saberota en ángulo superior. Derecho de lado. Pinto, irresoluto, claro. Patintieso, sorprendido, el guardián. Del equipo guaireño. Nada que discutir. Soberio, letal, limpiadoso, irreverente. Richard Ortiz. Mirando con nostalgia a la barriada de cana. Richard Ortiz, dos a cero para Limpia C. Llamé a orgullosa bandera. O impeña tu playa gloriosa. De noble pendiente. Surra a la olimpia azul. Dirigente y bravo leones del gran capitán. ¡Gota! El tiro libre desde el sector izquierdo. Alejandro Silva que mete la pelota al área. Apareció como una tromba. Con un torbelino en el área. Dejando a todos mirando. La atropellada de Richard. Que bien cabeceo. De pleno. Con el parietal izquierdo para clavar esa pelota adentro. Para poner el dos a cero para Limpia. El gol se convierte. Minuto quince. Segunda etapa.